Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado señor Gustavo Sangüesa por dos minutos y medio. Señor Presidente, nos hemos informado en las últimas semanas que muchos clientes de instituciones financieras del país estarían sufriendo el giro de fondos desde sus cuentas bancarias sin su contentimiento. En los hechos consiste en la transferencia de dineros depositados en la cuenta bancaria transfiriendo los dineros depositados y en algunos casos endeudando a los clientes porque se transfería también como cupo disponible de la línea de crédito asociada a cuentas corrientes y del avance en efectivo de la tarjeta de crédito. Esta grave situación la están padeciendo hasta ahora clientes del Banco Itabú Corbanca entre los cuales se cuentan clientes de Chillán y San Carlos. Estarían ocurriendo fines del 2016 y el último caso conocido es de mayo de este año. La ley de cuentas corrientes bancarias y cheques en su artículo primero dispone expresamente que la cuenta corriente es un contrato en virtud del cual el banco se obliga a cumplir órdenes de pago de otro. Esto es del cuenta correntista titular. Precisamente, la confianza en el sistema bancario descansa sobre la certidumbre de que la institución bancaria mantiene los dineros depositados y los gira contra la orden del cliente titular. De lo contrario, se vulnera el principio fundamental del sistema, cual es la confianza. A este respecto, es labor de la superintendencia de bancos e instituciones financieras velar por la confianza y estabilidad y cumplimiento de las normas legales generales y especiales que rigen a las instituciones por ellas fiscalizadas, encontrándose facultada para ejercer la más amplia fiscalización sobre todas las operaciones y negocios. Por lo tanto, solicito que se oficie a dicha superintendencia a fin que dentro del marco de sus competencias legales, inicie una investigación a la institución Banco Itaú Corbanca para conocer si efectivamente se vulneraron los protocolos de seguridad de los productos bancarios, los casos que han afectado a clientes de la región de Ñugle durante lo que va del año 2018 y las soluciones que se establecerán para las personas que habrían sido afectadas tanto por los traspasos de dinero y cobros de línea de crédito desde las cuentas corrientes por terceras personas no titulares de la cuenta, como en los giros que habrían ocurrido desde el sitio web de transferencias sin el consentimiento de los afectados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, tiene a continuación la palabra el diputado don Patricio Medellín.